Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a esperar que se conecten algunos participantes. Creo que hoy les ha agarrado un poquito la tarde, ¿verdad? Buenas noches, don Raúl. Y hoy esta gente les ha agarrado la tarde. Ahí se van ya conectando, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase de este día. Bienvenido, don Miguel. Buenas noches. Estaban a un minuto de comenzar a conectarse, ¿verdad? Buenas noches, dice don Miguel. Buenas noches, don Raúl. Hoy les ha agarrado un poquito la tarde, ¿verdad? La mayoría me conecté y nadie se había conectado, pero ya estaban pues a unos minutos, ¿verdad? A unos segundos de comenzar a conectarse y vamos pues entonces a comenzar con la clase de este día. Ya que hoy pagaron, dice. Por eso, don Miguel, si es cierto, a lo mejor a la gente anda de compra, ¿verdad? Pues de compra de lo necesario para la casa que se tiene que llevar, ¿verdad? Si es cierto, hoy fue 15. Quizás por eso se han retrasado un poquito en conectarse, ¿verdad? Deben de andar por ahí haciendo unos que otros mandados. Pero igual pues me imagino que ya se van a ir incorporando a la clase y además pues ahí queda grabada, ¿verdad? Pues algunos quizás no lleguen a tiempo a la hora de conectarse, pero igual pues la pueden ver posteriormente, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el tema de este día que ya lo dejamos un poquito iniciado desde el día de ayer. Pero ahora tenemos pues mucha más información que trabajar, ¿verdad? Ya ayer iniciamos, ¿verdad? Como les mencionaba y vimos toda esta información acerca de la herramienta de consolidar datos, ¿verdad? Que podemos consolidar, ¿verdad? Los datos en una sola hoja de cálculo y ahora lo vamos a hacer ya en la plantilla que tenemos de trabajo, ¿verdad? Que se descarga después del video y también pues voy a hacer otros ejercicios para mostrarles cómo lo pueden hacer esta misma opción de consolidar datos con fórmula, ¿verdad? Sin utilizar la herramienta de consolidar datos y también cómo lo podemos hacer extrayendo los datos de otros libros. Cuando los tenemos en otros libros, ¿verdad? Lo único que debe de ser información que debe de estar, que se debe de encontrar de la misma forma, ¿verdad? No podemos tener como una, en cuanto a la estructura y la forma en cómo están ordenados los datos deben de ser esta bastante similares. Entonces vamos a hacer también ese ejemplo, ¿verdad? Para que tengamos mayor forma de utilizar lo que es la consolidación de datos. Y parte de esta información, ¿verdad? Ya la vimos el día de ayer, que esta herramienta se encuentra en la pestaña datos y que tenemos que ir agregando el rango de las celdas. Así es que voy a pasar al video para que posteriormente pasemos ya a comenzar a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El ícono de consolidar datos se encuentra en la pestaña datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta consolidar datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar la diferente serie de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Bueno, ahí tenemos ya la información y aquí está la plantilla que van a descargar. Esta plantilla, ¿verdad? Ya trae los datos de la venta del mes de enero, del mes de febrero y del mes de marzo. Entonces, ustedes se fijan, corresponde a los mismos productos, ¿verdad? Lo único que cambia es el mes de ventas en cada una de estas hojas. Y también tengo lo que es el reporte de consolidado. Ya están aquí también los productos, está el precio. Y en esta celda ya está la fórmula que vamos a utilizar para que al momento de extraer o consolidar las cantidades de estos productos, pues se ejecuten automáticamente. En este caso, la fórmula, la verdad, es para que multiplique el precio por las cantidades por el 13% para sacarle el IVA. Y de la misma manera, en la columna E ya está la fórmula para sacar los totales, tomando en cuenta el precio, el precio con IVA y las cantidades vendidas de estos productos en los tres meses. Entonces, voy a comenzar a utilizar lo que es el consolidado. La fórmula, tal y como ahí lo dice, está en la pestaña datos. Y aquí está ya, mire, vamos a eliminar, ¿verdad? Las referencias de las celdas que ya se encuentren aquí. La función que vamos a utilizar en este caso, pues también es suma, porque va a sumar las cantidades de productos vendidos durante estos tres meses. Entonces, si no vamos a hacerla, agregar la referencia de las celdas. Vamos a comenzar con el mes de enero. Una vez que ya la tenemos ahí, le hacemos clic en agregar, ¿verdad? En febrero, miren, algunas hojas, en algunas opciones, le va a aparecer ya el dato seleccionado. Entonces, ya únicamente le da agregar, ¿verdad? Y posteriormente, en marzo, también ya está seleccionada aquí la celda. Entonces, le damos agregar. Antes de darle a aceptar, revise aquí que estén las referencias de las hojas y de las celdas a donde se encuentran los datos. Y le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Dice que el total de cantidades vendidas en estos tres meses del producto mouse son 119. Vamos a hacerlo de nuevo. Y este es el caso, miren, en el que tenemos que borrar, ¿verdad? Las referencias porque se quedan guardadas las referencias que ha utilizado en el ejercicio anterior. Y de nuevo vamos a la hoja de enero, pero en este caso vamos a agregar la referencia de la celda B3, que es el producto de los monitores. Pasamos a la hoja de febrero, miren, igual ya él lo tiene, ¿verdad? Seleccionado. Y pasamos a lo que es la siguiente hoja que es del mes de marzo. Le vamos a dar agregar y posteriormente vamos a aceptar. Mire, dice que son de monitores, se han vendido lo que son 97, ¿verdad? Tomando en cuenta que son 20 de enero, 55 y 22 del mes de marzo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya el consolidado. Y así sucesivamente pues tendremos que ir haciendo este ejercicio, ¿verdad? De uno en uno. Lo que le digo es que en esto no nos muestra una referencia de la celda, solo nos da ese número, ¿verdad? Ya consolidado de datos, no nos da referencia de celda. Por lo tanto, si practicamos lo que es la serie de relleno, pues lo que se va a arrastrar, ¿verdad? Es el último número que hemos hecho. O si aquí lo configuramos a rellenar, pues a lo mejor continúe con ese formato, ¿verdad? Pero entonces no podemos utilizar estas series de relleno, sino que tenemos que irlo a traer con esta herramienta. Voy a hacer otro ejemplo y posteriormente les voy a mostrar también cómo lo pueden hacer con una función, con una fórmula, perdón, porque fórmula es la que se utiliza. Bueno, pueden utilizar, la verdad es que es una mezcla de función y fórmula, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a duplicar este libro para que podamos utilizarlo de la manera, teniendo los datos en diferentes libros. En esa opción, cuando se extraen los datos de diferentes libros, mire, es cuando tiene que utilizar estas opciones de fila superior, de columna, para que le muestre los niveles aquí que veíamos ayer, que son similares a esquema, ¿verdad? A los subtotales y también se activa lo que es la opción de crear vínculos con los datos de origen para que cuando los datos aquellos de aquellos libros, de los libros donde están los datos originales, sean cambiados estos datos, pues también se cambian los datos en el libro a donde se tienen los consolidados. Ya vamos a hacer ese ejemplo. De nuevo eliminamos esto. Y vamos a hacer ahora de nuevo agregar los datos. Ahora vamos a extraer los del CPU. Ya están seleccionados, ¿verdad? Igual. Enero, febrero, marzo. Y aceptar. Dice que son 201 los CPU vendidos a lo largo de estos tres meses. Aquí son 80, 88. Y aquí son 33. Ese es el reporte de consolidado que tenemos. Entonces vamos a hacer ahora. Y así, ¿verdad? Sucesivamente, pues tenemos que ir llenando cada uno de estos datos. Vamos a hacerlo ahora entonces con lo que es la fórmula, ¿verdad? Que es otra manera de cómo podemos practicar hacer lo que es un consolidado. Mire, en este caso, pues comenzamos con la función suma y posteriormente vamos a agregar lo que son los datos de las hojas de cálculo. Mire, abrimos la hoja del mes de enero y agregamos la referencia de la celda, que en este caso es B5. Ponemos el punto y coma para que podamos agregar la referencia de la hoja del mes de febrero. Igual le agregamos la referencia, ¿verdad? De la celda B5. Y posteriormente lo hacemos con la hoja del mes de marzo, en donde también la referencia de la celda es B5. Cerramos el paréntesis, mire, y aquí podemos ver que son 236 escáneres los que se han vendido, ¿verdad? Y en este caso, pues sí nos da la referencia de lo que es la fórmula que hemos utilizado, mire. Esa es la diferencia de utilizar lo que es la herramienta de consolidar datos y en este caso, pues la referencia con la fórmula, ¿verdad? Ahí, pues tenemos que ir viendo cuál es más efectiva, ¿verdad? Cuál nos funciona más o se nos facilita de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Son 60 más 99 más 77. En este caso, como tenemos una fórmula, sí podemos hacer lo que es la serie de relleno, ¿verdad? Tendríamos que fijar, convertir esa referencia de la celda B5 en una referencia absoluta para que no se mueva, ¿verdad? O en el, bueno, si la convertimos, quiero ver en una referencia absoluta, quizás tendríamos que fijar únicamente el dato de la columna, porque el de la fila sí tendría que moverse a la fila 6. Ahora, todo esto se puede hacer siempre y cuando la estructura de las hojas, ¿verdad? Donde se encuentran los datos sea similar. Lo mismo cuando lo tenemos en otro libro. Entonces, voy a hacer de nuevo esta fórmula, ¿verdad? Y pasamos al siguiente ejemplo. Mire, igual suma. Vamos con las impresoras. B6. Punto y coma. Hoja de febrero. B6. Punto y coma. Hoja de marzo. B6. Y cerramos el paréntesis. Y aquí tenemos ya el total de las impresoras vendidas. Estamos bien hasta aquí. Hemos entendido las dos formas de hacer este consolidado, tanto con la herramienta como con la función. Don Miguel Granado dice que sí, ¿verdad? Todo bien, dice don Miguel. Los demás, no sé si les ha quedado claro cuándo es que van a utilizar en el consolidado, ¿verdad? Recuerden también que aquí pueden cambiar lo que es la función, ¿verdad? Pueden utilizarlo. Igual aquí, fíjense que pueden sacar el promedio y pueden utilizar el recuento, tanto en esta, ¿verdad? En el consolidado lo pueden cambiar ustedes aquí utilizando otra función. Y aquí ustedes también pueden utilizar otra función que en vez de suma, ¿verdad? Por ejemplo, sea el promedio. Voy a traer ahorita el promedio de ventas, miren. Igual, ¿verdad? Enero, comenzamos con enero. Bueno, en este caso lo voy a hacer de los mouse, que ya tenemos el total. Voy a sacar únicamente para que usted vea que también puede utilizar la función promedio y otras. Enero, febrero y marzo. Agregamos siempre la referencia de la celda, miren. Y de 119, que son el total de mouse vendido, ¿verdad? El promedio es 39.66. Este sería el promedio de ventas para esos tres meses, ¿verdad? Casi 40, porque al multiplicar 4 por 3 es 12 y son casi los 120. Entonces, ahí podemos ver de manera fácil y rápida, ¿verdad? Que ese sería el promedio de ventas de este producto. Para estos tres meses y que lo mismo nos va a dar si lo hacemos tanto con la función o si lo hacemos con lo que es el consolidado, ¿verdad? Con la herramienta de consolidar. Bueno, voy a agregar este dato porque este dato no corresponde aquí, ¿verdad? Y ahorita vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio en el que vamos a hacerlo de... Voy a guardar este. Vamos a ver, guardar. Fíjense que para poder hacer este ejercicio yo ya dupliqué esta plantilla y le he colocado como nombre. Este es el 1 y este es el 2. La he duplicado por una sencilla razón y es la que les comentaba de que para que los datos puedan ser extraídos, ¿verdad? Para que los datos puedan ser consolidados, se necesita que en ambos libros los datos tengan una estructura similar, ¿verdad? Y usted puede traerse tanto lo que son los nombres como también solo los consolidados de las cantidades que usted necesite. Entonces, lo que he hecho de esta misma plantilla la he duplicado, ¿verdad? Uno se llama 1, la otra se llama 2. Y ahora sí voy a abrir un nuevo libro. En donde no tenga lo que son... En donde no tenga lo que son ninguno de los datos. Y en el caso de que no tenemos datos, ¿verdad? Es cuando debemos de activar en la herramienta de consolidado de datos lo que es la casilla que dice la columna izquierda para que estos datos que usted no tiene se los traiga pues automáticamente de estos consolidados. Miren, voy a utilizar lo que son enero, febrero y marzo en ambos libros, 1 y 2. Y aquí tengo el nuevo libro. Miren, tenemos bien claro, ¿verdad? Estamos trabajando aquí con tres libros diferentes. Ya no es de hoja a hoja, sino que aquí lo vamos a hacer de diferentes libros. Entonces, tengo el libro 1. Tengo el libro 2. Y tengo el nuevo libro que es el que acabo de abrir. En este libro, como no tenemos ninguna plantilla, ninguna estructura, ahí es donde necesitamos activar, que los datos pues me los traiga, ¿verdad? Incluyendo lo que es la columna izquierda para que en ella me agregue ya los productos. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Recuerde, recuerde, recuerde que ya tiene que tener los libros abiertos, ¿verdad? No es que el programa se los va a abrir, sino que ya deben de estar abiertos los libros, tal y como yo ya los tengo aquí, 1 y 2. Voy a comenzar entonces a trabajar con las referencias. Miren, voy a abrir. Esta herramienta nos permite ya seleccionar los datos o abrir los otros libros. A pesar de que ya los tenemos abiertos, el E nos permite activarlos. En este caso voy a agregar los datos que corresponden al mes de enero. Miren, aquí le va a mostrar el nombre de la hoja y el nombre del libro, que en este caso se llama 1 porque uno le ha asignado, le muestra el formato del libro. Y como el libro ya está abierto, ¿verdad? No le va a mostrar la ubicación, como cuando los archivos están cerrados, que le muestran la dirección completa de dónde están estos archivos guardados. Una vez que ya tenemos la referencia, de la misma manera le hacemos clic en agregar. Ahora bien, para que le deje activar otro de los libros abiertos, tiene que borrar desde un principio esta referencia. Y aquí sí ya se lo muestra. Miren, cuando solo está en la parte de referencia, solo le muestra el nombre del libro y de la celda abierta. Cuando ya lo agrega, aquí sí ya dice que es el usuario Elizabeth, que está en el escritorio, que se llama 1, que el formato que tiene es del libro de Excel, la hoja y la referencia de la celda. Entonces, este es el libro 1. Voy a traerme lo que es el libro 2. 2, ¿verdad? Es el nombre del libro, de nuevo enero y de nuevo la referencia de la celda. Una vez que ya la tengamos, le hacemos clic en agregar, ¿verdad? Y aquí están ya las dos. En la misma unidad se encuentran, ¿verdad? Que es el usuario con mi nombre y el escritorio. Ahora que ya lo tenemos, le voy a mostrar qué pasa si usted no activa estas tres casillas de verificaciones. Miren. Está duplicada, dice. Quiero ver. 1 y 2. Veamos. Libro 1 y libro 2. 2. Aquí está únicamente me mostró el 200. En este caso, únicamente agregué la referencia de. Veamos. Quiero ver en qué. En la B2. Quiero ver qué dato tengo en la B2 que me dio el 200. 150 mouse tengo en esta y 50 en esta. Entonces, el consolidado es correcto, ¿verdad? Nos ha dado los 200. Entonces, esto es lo que va a pasar. Mire. Si usted no activa la columna izquierda, que aquí le va a dar este número, y usted no va a saber a qué está haciendo referencia este 200. Mientras que se agrega lo que es la referencia de la columna, aquí le va a decir a lo que corresponde este producto. Ahora bien, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a eliminar estas referencias y ahora sí lo vamos a hacer de una manera mucho más completa. Vamos a ver. Igual, voy a comenzar con el libro 1, mire. Solo que ahora voy a seleccionar todos los datos para hacer un solo consolidado y no hacerlo de 1 a 1 en lo que son los mouse, lo que es el monitor y lo que son cada uno de estos productos, sino que lo que quiero es hacerlo completo. Mire, ahora le va a mostrar la referencia de las celdas que va desde la A1 hasta la B13. Una vez que ya lo tenemos, ¿verdad? De nuevo pasamos al siguiente paso que es agregar. Lo voy a borrar para que me permita abrir el libro 2. Voy al libro 2 y hago lo mismo. La selecciono, completa, enero de la A1 a la B13, agregar. 1 y 2 y ahora sí, vamos a activar lo que es la fila superior para que nos diga a qué meses corresponden estos datos. La columna izquierda para que se traiga, nos muestre a la izquierda de los datos los nombres y crear vínculos con los datos de origen para que al estar vinculados, al hacer cambios en los otros libros, pues en los consolidados también los vamos a poder ver. Miren, ahí ya lo realizó. Lo único que no lo vemos porque tengo activo uno de los libros. Tenemos que activar el libro nuevo donde estoy trabajando, que es en la hoja 1. Miren, esto es porque activamos la columna superior. Esto es por la columna izquierda. Aquí lo que tenemos que hacer es mejorarle el formato y aquí están los consolidados. Miren, E10, E11, E7, E8, E4, E5. Y aquí se lo ha esquematizado con niveles. Si usted quiere ver la suma de estos, miren, en la hoja 1 hay 150 y en la hoja 2 hay 50. Eso en cuanto a los mouse. Veamos en cuanto a los monitores. Miren, en la hoja 1 hay 80 y en la hoja 2 hay 80. Aquí tenemos, podemos ir haciendo, ¿verdad? Generando el informe. Lo podemos ir expandiendo este lado donde nos muestra esos esquemas. En el caso de los DVD, en la hoja 1 tenemos, en el libro 1 tenemos 44. En el libro 2 igual hay 44. Y ahí tenemos los datos de lo que son. Ah, perdón, estos son los de las memorias porque los muestra hacia arriba. Vamos a hacer cambios entonces. Ahí está completamente cerrado. Vamos a hacer cambios en la hoja 1 donde tenemos los 150. Miren, es en el libro 1 donde están los 150. Lo voy a ir a cambiar a 50. Y podemos ir a revisar, ¿verdad? Si en el libro ha realizado este cambio. Miren, de los 200 que tenía, ya únicamente tiene lo que son 100 porque él realizó también los cambios. Eso lo hace por la casilla de verificación que le activamos, ¿verdad? En la cual dice crear vínculos con los datos de origen, ¿verdad? Esto es lo que nos permite que al realizar cambios en los datos originales, pues también se realicen en lo que es este libro de consolidados. No sé si hay dudas, preguntas, si entendieron este paso o lo vuelvo a hacer. Tengo la hoja 1 y aquí me traje los meses de enero. Voy a agregar la siguiente hoja y lo voy a hacer de nuevo, trayendo el mes de febrero, ¿verdad? De ambos libros. De nuevo, ¿verdad? Abrimos consolidar. Igual, ¿verdad? Yo voy a seguir practicándolo con la función suma. Igual lo podemos hacer con promedio, recuento, etcétera. Primero, ¿verdad? Abro el libro 1, mire, febrero. Hago la selección completa, ¿verdad? De todos los datos. Por eso es que se dice que es requisito, ¿verdad? De que los datos tengan la misma estructura. Yo únicamente así lo he hecho. No sé qué error le daría si lo hace en libros que no tengan una estructura diferente, la verdad. Una vez que ya lo tengo, agregar. Voy al libro 2. Miren, ¿por qué no me deja pasar al libro 2? Porque no he borrado los datos. Si estos datos no los borramos, no podemos abrir lo que es el libro 2. Miren, ahora sí, ya estamos en el libro 2. Seleccionamos, miren, ¿verdad? Y de nuevo agregar. Y el siguiente paso, pues activar, ¿verdad? La fila superior para que le muestre qué mes es, columna y los vínculos. Aquí se queda siempre en el último libro que usted abrió. Tiene que venir a abrir, ¿verdad? El siguiente, la siguiente, el libro a donde está trayendo los consolidados. Y en este caso, pues el libro que ni siquiera nombre tiene, ¿verdad? Porque lo abrí así y ha quedado como un nuevo libro, como libro 1. Y aquí está, miren. Estos son los consolidados del mes de febrero. Y aquí tenemos los datos igual, ¿verdad? Aquí está ya esquematizado como es el resultado de esa suma que ha hecho. El dato del libro 1, del libro 2. Pues aquí los libros al tener nombre, pues aquí se los va a mostrar, ¿verdad? En este caso dice 1 y 2, porque ese es el nombre que yo le puse de manera rápida a esos archivos que dupliqué para poder mostrarle esta otra utilidad de esta herramienta de consolidar datos. No sé si hay preguntas o todo nos ha quedado claro en esta otra parte de el uso de esta herramienta. Aquí tenemos ya el consolidado de enero. Aquí tenemos ya el consolidado de febrero. Pues ya solo nos faltaría traer el consolidado del mes de marzo, ¿verdad? Pero antes de continuar, pues me gustaría, no sé, si tienen dudas, comentarios, qué les parece esta función, si lo ven fácil o difícil de practicar, al menos esta opción en la que tienen que traerse los datos de otros libros, pues considero que es muy práctica, ¿verdad? Ya que a veces la información no solo está dentro de un libro, sino que está en libros diferentes. Y como le mencioné, pues únicamente lo he hecho con plantillas así, similares, libros similares, ¿verdad? No sé si le daría algún error si los datos están con una estructura totalmente diferente. No sé si alguien la está practicando ahorita ahí, ¿verdad? En el dispositivo en el que está conectado. Ronald Martínez también nos contestó aquí en el chat de que todo bien, ¿verdad? Al igual que don Ricardo, que ya nos había contestado de que todo bien. Pero ya en esta parte que hemos hecho, no sé si todo sigue bien también. Sí, todo bien. Todo bien. Lo que no mucho me parece es que solo funciona si están los datos ordenados de la misma forma de un lado para otro. Sí, sí, que deben de estar ordenados casi de la misma forma. Sí, por ahí sí quizás habría un poquito de complicación, ¿verdad? Pero igual, pues creo que es mucho más fácil acomodarlos de una forma similar a estar trayendo de otra manera a los consolidados, ¿verdad? Y lo más interesante, pues es eso, ¿verdad? Que se puedan vincular de manera que los cambios que se realicen en cada uno de ellos, imagínense en el caso, pues, de venta, ¿verdad? O de otro tipo de cuadros que se manejen, ya sea semanal, mensual, trimestral, en el que se realizan cambios, pues estar seguros que también se van a realizar en el consolidado, ¿verdad? Eso creería yo que es mucho más completo a tenerlos en diferentes y saber que no nos va a realizar los cambios en los diferentes libros donde tengamos los consolidados. Pero como le digo, yo solo he probado así con plantillas similares donde los datos están ordenados de la misma forma. Tendría que probarse a qué tanto pide de que estén iguales, ¿verdad? En qué momento le puede presentar una falla porque los datos no están con la misma estructura, con el mismo orden. Ahora. He consolidado datos, pero con el sumif, perdón, el suma, sí, conjunto. Suma conjunto. Suma punto sí, punto, como dice, pedernos. Suma, suma punto sí, punto conjunto. Ya he consolidado información así de allá de múltiples. De varios libros. de varios libros o de varios documentos porque hay más de una variable para sacar la data entonces realmente y no hay un orden de forma que está ordenado está ordenado es totalmente diferente de una otra pero con eso no se trae lo que son los nombres de los productos ¿verdad? eso lo utilizan más como en el caso de que ya tiene los ya tiene elaborado lo que es el reporte del consolidado para solo traer las cantidades si no, eso el nombre de los productos es como que sea una nueva una nueva matriz si, es que en este en este caso para este ejercicio por eso es importante que tengan la misma estructura porque como inclusive se trae los datos ahora de la forma la primera forma en la que lo hice en donde solo se trae la sumatoria de los datos pues ahí si no necesita que estén ordenados porque igual usted ya tiene que tener el reporte ¿verdad? de los productos y solo traerse la sumatoria o el promedio o lo que quiere traerse ¿verdad? lo que quiere consolidar en el caso de que no se tengan y se va a partir de tercero pues entonces es útil esta opción porque se los trae ya con lo que son el detalle de cada uno de los productos ¿verdad? como siempre en cada en cada esta es otra de las opciones ¿verdad? que tenemos aquí para que nos muestre los consolidados las cantidades que se encuentran en cada una de ellas cada herramienta ¿verdad? y al igual pues cada función tiene sus ventajas y sus desventajas ¿verdad? como todos los programas y cada una de sus herramientas pues tiene ventaja utilizarlo de una forma o utilizarlo de otra forma ¿verdad? en sí lo que tenemos que ver es que que herramienta podemos más utilizar o que fórmula se nos facilita para el trabajo que nosotros estamos desarrollando ¿verdad? pero muy bien gracias por su comentario ¿verdad? escucharon los demás pues él lo hace a través de de otra función ¿verdad? donde anida dos funciones y pues yo les mostré únicamente con la función suma y promedio porque es únicamente dentro de un libro en el caso ya que son diferentes bases de datos como en este ¿verdad? que ya son diferentes diferentes libros diferentes bases de datos pues entonces ya es otra función un poco más completa para que la podamos utilizar ¿verdad? y en el caso pues más completo que no queremos utilizar el esquema y queremos pues vincularlo pues también tenemos esta otra opción con esta herramienta ¿verdad? no sé no sé si alguien más quiera participar ya sea en el chat o ya sea pues activando su micrófono ¿verdad? para compartirnos qué le ha parecido esta herramienta o si lo o lo ha pues hecho así como él que nos comentaba que ha consolidado datos pues de diferentes bases de datos a través de otra forma ¿nadie más? ¿todo está claro entonces? bueno pues entonces continuamos ¿verdad? y y espero pues que cada uno ¿verdad? en su dispositivo pueda practicar cada una de estas formas de consolidar datos que hemos visto en la noche ¿verdad? la manera simple de la misma plantilla que ustedes van a descargar en el video y pues si quieren practicar esta otra forma ¿verdad? de diferentes libros pues la descargan y la guardan utilizando los mismos libros ¿verdad? las mismas plantillas guardándolas con un nombre diferente y en un nuevo libro pues pueden practicar esto ¿verdad? para que también lo puedan tener en cuenta esta otra forma de consolidar los datos continuamos entonces tenemos todavía algunos minutos vámonos a la plataforma ya que para terminar esta semana tres mire estamos terminando ya la sección tres de este curso ¿verdad? hoy es martes y ya nos queda pues trabajar lo que es las tablas y gráficos dinámicos en la cuarta sección que la iniciamos el día de mañana pero antes de pasar ¿verdad? tenemos el laboratorio pendiente acerca de este tema por eso les dije que no lo íbamos a realizar el día de ayer para que únicamente pues porque la información que contiene es del tema de este día ¿verdad? entonces vamos a trabajarlo mire ese laboratorio tres de la tercera sección esta semana solo tiene tres laboratorios y ya hicimos los dos anteriores así es que con esto terminamos ya la sección tres ¿verdad? no sé si alguien ya lo hizo por ahí que nos ayude con las respuestas dice la número uno es una herramienta de Excel para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo ¿verdad? es la herramienta que acabamos de estar viendo usted ahí pues puede contestar ¿verdad? la herramienta que acabamos de estar utilizando muy bien don Ricardo López dice ya lo hice muy bien don Ricardo espero pues que que todas le salieran bien ¿verdad? número dos dice es la pestaña en la que se encuentra la herramienta de consolidar datos ¿verdad? acabamos de estar ahí abriendo ¿verdad? esta pestaña de estar abriendo una y otra vez esta herramienta si es que ya sabemos en qué pestaña se encuentra pasamos a la número tres en la que dice la herramienta de consolidar datos únicamente dispone de la función suma veamos quién nos responde ahí si esto es verdadero o falso 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 ¿verdad? falso dice también aquí en el chat don Ricardo López esto es falso porque acabamos de estar viendo ¿verdad? que tiene muchas más funciones que la más común y quizás la más o la que más fácil ¿verdad? podemos utilizar es suma pero esto depende única y exclusivamente del tipo de consolidado que nosotros queremos hacer número cuatro con la herramienta consolidar datos no puede extraer datos de otros libros de Excel y don Miguel Granados nos dice que la respuesta es falso ¿verdad? porque acabamos de estar haciendo los ejercicios en donde tenemos diferentes bases de datos ¿verdad? de diferente libro lo acabamos de estar haciendo entonces ahí tenemos la respuesta de estas cuatro de este laboratorio que únicamente pues tiene cuatro ¿verdad? al terminar la semana tres no tenemos laboratorio largo sino que lo tenemos hasta la siguiente laboratorio final que es cuando terminemos el próximo martes el próximo martes ya terminamos miren veamos no me pasa el próximo martes terminamos ya para el día lunes vamos a hacer aquí está esta tiene uno dos tres laboratorios y al terminar pues vamos a hacer el laboratorio final que ese siempre nos exigen que esté un día antes de terminar la clase y nosotros terminamos el no la clase perdón el curso nosotros terminamos el curso el día martes por lo tanto nos van a pedir que el examen final esté para el día lunes verdad porque ya el día martes en la mañana a partir de las nueve de la mañana ya ellos están revisando las notas de la plataforma oye si usted ya decide trabajar los laboratorios de esta cuarta semana excelente no hay ningún problema si usted va viendo los temas o si son contenidos que usted ya maneja no hay ningún problema usted lo puede hacer verdad y el examen final si usted dice no yo el fin de semana o el viernes que no tengamos clase yo lo voy a hacer también no hay ningún problema porque como le vuelvo a mencionar fíjense que hoy casi no nos han mandado mensaje en este grupo pero ellos nos mandan toda esa información pero como no nos la han mandado y para si nos la mandan a última hora verdad desde ya yo le estoy diciendo que el examen final debe de estar completado un día antes de que termine el curso y en este caso pues lo terminamos el martes 22 por lo tanto el examen lo vamos a hacer el día lunes yo pues lo voy a hacer por aquellos que trabajan a la par mía o que aquí van a ir comprobando las respuestas o como un recordatorio pero si usted lo hace mucho antes excelente no hay ningún problema solo hace este es el examen final solo asegúrese verdad de contestar ahí lo más pues correcto posible y recuerde que si no lo puede enviar de nuevo verdad este si es un poquito largo creo que tiene alrededor de 15 si mire son 15 verdad y viene de todo de los gráficos de las tablas tabla dinámicas proteger este viene quizás de la sección 3 y 4 la validación de datos incluye la 2 entonces incluye de todo el curso porque es el examen final así es que por lo tanto lo vamos a hacer verdad el día lunes pero vuelvo a decirle nos han dicho que no los limitemos a que vayan a la par de nosotros con los laboratorios que si tienen tiempo pues puedan avanzar verdad y así pues ya en su progreso usted ya tiene terminado el 100% y como yo sé pues que se sacan buena nota y que todo lo practican verdad porque si no nos estuvieran mensaje mensajeando y mensajeando todos los días recordándoles entonces usted pues ahí puede ver que tiene su nota del 100% y que ha aprobado el curso porque pasa del 80% verdad entonces nos quedó claro acerca de cuando terminamos el curso y cuando vamos a hacer el examen verdad si alguien pues ya lo va adelantando pues ya es el día lunes ya solo nos ayuda ahí verdad con las respuestas entonces ya mañana comenzamos este tema de las tablas dinámicas mire el objetivo de la lección verdad es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos dice que una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representando representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos estas tablas se le llaman dinámicas porque nos permiten ir obteniendo diferentes totales filtrando los datos cambiando la presentación de los datos visualizando o no los datos de origen y aquí tenemos los pasos para crear la tabla dinámica verdad si la queremos en una nueva hoja de cálculo si la queremos en la hoja de cálculo ahí junto a los datos de origen verdad que no es recomendable pero también se hacen así verdad para tener los datos de origen y únicamente ir utilizando la tabla como una como un cuadro donde vamos filtrando verdad aquí es cuando así nos aparece la tabla cuando la elegimos de tercero dice si elige tabla dinámica en blanco creará una tabla dinámica sin datos desde cero y seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla verdad activando la casilla de verificación de cada uno de los encabezados así es como se van a ir mostrando verdad posteriormente tenemos el el video mire y vamos a descargar este no sé si alguien quería decir algo yo hice el laboratorio de las tablas dinámicas y la primera pregunta dice que consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación de veras vamos a ir a ver entonces a la hora que agregaron las respuestas quizás lo hicieron mal seleccionaron mal dice consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación la opción que reconoce como buena fíjese que ahí el que subió el contenido a la plataforma se equivocó entonces seleccionó que era buena la de tabla y no la de tabla dinámica entonces ahí tenemos que ponerle la opción de que el que subió el contenido a la plataforma seleccionó aunque nosotros sabemos que tabla dinámica es la correcta voy a reportar eso para que lo arreglen y gracias por avisarnos porque como nosotros no lo resolvemos no nos damos cuenta pero si ese es un error que a la hora que suben la información porque cuando se sube esta información a la plataforma se le da la respuesta correcta pero a lo mejor ellos ahí se equivocaron Brian dice que es tabla dice que la opción que reconoce como buena es tabla me pasó lo mismo y lo cambié a tabla y la agarró exacto tenemos esa gran ventaja que lo permite cambiar verdad y los demás pues tomen en cuenta esto verdad porque ya la están haciendo varios verdad participantes ya están resolviendo los laboratorios por lo que les decía para ir avanzando entonces todas esas experiencias pues nos sirven para los demás verdad tomar esa medida y aunque sepamos que esta no es la respuesta pues al menos aquí esa está estipulada como respuesta entonces les decía que aquí tenemos verdad lo que es ya la el video y tenemos las plantillas mire en lo personal me gusta trabajar las tablas así verdad estableciendo criterios para no solo hacerlas y ir activando o desactivando lo que son los datos que queremos que se muestre sino que de esta manera pues las vamos personalizando verdad vamos a trabajar las las tablas el día miércoles y jueves así que ahí vamos a tener pues tiempo para trabajar con esta base de datos y con otra para que podamos trabajarlas de todas las maneras verdad de presentarlas en este ejemplo creo que hay cuatro no sé si porque tiene dos hojas esta plantilla la actividad uno y la actividad dos no sé si en las dos tenemos los requisitos verdad o las de cómo construir las tablas dinámicas o en base a qué las vamos a elaborar así es que pues el día de mañana vamos a estar trabajando ya esto verdad así es que bueno muchas gracias por su tiempo y por su participación verdad ya estamos en la recta final de este curso y no me queda más porque es agradecerles verdad el tiempo que hacen para poderse conectar el compartir cada uno su experiencia verdad así como en este caso pues que tenemos ese fallo con esa respuesta y el otro que teníamos en el laboratorio al inicio que estaba malo también verdad ya se reportó para que los administradores lo puedan cambiar verdad entonces si no hay más nos conectamos el día de mañana siempre a las 8 de la noche verdad desearles que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite pues nos conectamos el día de mañana verdad Selena dice gracias feliz noche igualmente para usted Selena igual don Ricardo gracias también para usted feliz noche a todos don Miguel Granado muchas gracias dice pase buenas noches también usted don Miguel que tenga una feliz noche verdad y que el día de mañana pues podamos continuar conectándonos para el desarrollo de este curso buenas noches feliz noche para todos nos conectamos el día de mañana feliz noche don Salvador Cabrera de la